¡Hola! ¡Bienvenidos a la última batalla de comida! Mi nombre es Eloques Baro Hoy seré duefragnion Hoy temen los equipos italianos Guayretino ¿Qué representan sus contras para esta competencia? ¡Hola! Mi nombre es Miguel ¡Hola! Mi nombre es Alejandro Manny Fernando Domingo Ayala, Santa Cruz, el tercero! ¡Hola! Mi nombre es Frank El Bon Bon Pensero! ¡Hey yo! What's up? ¡Hola! Mi nombre es Stefan La Baiana Torino! ¡Oh! El ingrediente secreto de hoy es... ¡Queso! ¡Equipos! Ustedes tienen una hora para beber la comida ¡Comencien! ¿Qué van a hacer? Estamos haciendo enchiladas con arroz y frijoles ¿Qué están haciendo ustedes? Estamos haciendo pizza con pan de ajo ¡Vamos a la comida! ¡Alux! ¡Ale! ¡Primero ponemos el aceite en el sartén! ¡Sí! 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 La lata de salsa para las enchiladas. Ahora ponemos la salsa en un tazón. Muy bueno. Así. Así bien. Está bien. Luego sumergimos las tortillas en el aceite. Las removamos levemente y las fremos de los dos lados. Ya buenísimo. Muy bonito. Muy bueno. Luego sumergimos las en la salsa de enchiladas. Pero no vamos a gustar de nada. Preparamos los carnes que usamos en las enchiladas. Así. 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 Queso en las enchiladas. Ahora las haré el nombre es la salsa. Enrombadamos y los colocamos en un molde para hornearlas. Cuando están en el molde haremos el queso encima y un poco de salsa. Vamos a ver. 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 Mucho más. Luego las horneamos por 15 minutos a 350 grados. ¡Vámonos! ¡Órale! Mientras que las enchiladas se están cociando, ahora geramos el arroz y los frijoles. Para la rosa, hermos dos tazas de agua y dos cucharadas de aceite. Es moustache todo. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? There's another one. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale! Cuando el agua está refrigerando, haremos una taza de arroz, la cubrimos y dejamos cocinar. ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Moustache! ¡No! Mientras el arroz está aquí, preparamos los frijoles. Abrimos la lata de frijoles y los ponemos en unos cacerolos. Así. ¡Uy! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Muy rico! ¡Sí! ¡Muy bien! Le agregamos al aceite. Lo revamos y lo cocinamos por cinco minutos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sacamos las enchiladas y los sorvinos en un plato para la presentación. ¡Uy! Tequila, por favor, tequila. Perfecto. Me gustó mucho. ¡Eh, hombres! Luego picamos los amos. Picamos también un poco de abuelas frescos. ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡El beauty puede el músico! ¡Delicioso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuándo me meto este día! ¡El delicioso! ¡El perfecto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, delicioso! ¡Le agregamos sal y pimienta! ¡Es bueno! ¡Muy delicioso! ¡Luego le agregamos aceite de oliva! ¡Yyy! ¡Delicioso! ¡Oh! Ahora preparamos la pasta. Separamos la harina en la mesa, la removimos, la pasta. ¡Muy bueno! ¡Aquí, aquí, aquí! muy bueno ahora engrasamos la cacherola para evitar que la pasta se Es la pasta en la cazorola y la cubrimos de salsa. Aquí, aquí. ¡Delicioso! Bueno, bueno. Bueno, le agregamos el queso y la ponemos en el horno. Bueno. Mientras la pizza se hornea, preparamos el pan de ajo. Rebanamos el pan. Agregamos la mantequilla. Mmm. La la la. La la la. La la la. Bueno. Luego, le agregamos el palvo de ajo en el pan. Le ponemos queso pecorino romano y lo ponemos en el horno. Uno o más, más, más. Aquí, aquí. ¡Mua! ¡Delicioso! ¡Perfecto! Aquí, aquí, aquí y aquí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Prendemos el horno para asar y chequeamos el pan hasta que saldure. Por último, sacamos la pizza y el pan del horno, los colocamos en un plato para los jueces. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Perfecto! aquí está nuestro plato. Se ve delicioso. Magnífico. Muy buen trabajo. Vamos a tener que decidir. Oh, muy bien. Perfecto. Se ve muy muy bien. Huele exquisito. El pan se ve sabroso, la pizza también. Muchas gracias. Ok, pueden retirarse. Jentani. Salud. Equipos, traigan sus platos a la mesa de los choyes. Ahora, probaremos la comida para ver qué gana. Hemos tomada una decisión. El granador es... El equipos... ENTANIA! Fantástico, bravo! ¡ listening!